La juventud de Mario Almada demuestra era el mayor galán del cine mexicano. Mario Almada triunfó en más de 300 películas a lo largo de su trayectoria y aunque muchos no lo recuerdan, en su juventud era todo un galán. Bienvenido y gracias por volver al canal Recuerdos del Cine de Oro nuevamente. Dentro del gremio cinematográfico en México, Mario Almada Otero destacó como un actor que trascendió en la historia debido a que la mayoría de las veces aparecía en la gran pantalla con un destacado rol de justiciero y hombre valeroso. El actor que nació el 7 de enero de 1922 en Guatabampo, Sonora brilló en el cine mexicano y durante más de siete décadas de trabajo acumuló en su filmografía más de 300 películas, consolidándose así como el actor con el mayor legado en nuestro país. Recordemos que además de él, su hermano Fernando Almada también brilló en el mundo del cine, sin embargo, Mario fue quien tuvo mayor éxito en un medio en el que además triunfó como productor y tuvo su incursión como guionista en el año 1963. Los inicios de Mario Almada. En 1935 Mario Almada debutó en el cine con la película, Madre Querida, siendo ésta la primera de cientos de títulos en las que participó el talentoso mexicano, quien trascendió en la historia debido a que se inmortalizó en un papel de pistolero que imponía la ley, protagonizando la mayoría de ocasiones filmes del género western y de temática relacionada con el narcotráfico. En el año 2013 Mario Almada fue reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas con el Ariel de Oro por su trayectoria. Durante 70 años de su trabajo, Almada también fue reconocido con los premios Ariel al Mejor Actor en dos ocasiones y la Revelación del Año en 1968, mientras que un año después en 1969 fue galardonado como Mejor Actor Coprotagonista. Las fotos que demuestran que era un galán. Frecuentemente a Mario Almada se le recuerda con un rostro marcado por arrugas y con un cabello canoso bajo un sombrero, sin embargo, en sus inicios lucía como todo un galán y a pesar de que no existen muchas fotos de aquella época, lo cierto es que hay un retrato que forma parte del archivo del sitio IMDB en donde se muestra la galantería que portaba el sonorense. Mi vídeo llega a su fin. ¿Qué opinas de la información que proporcionamos? Házmelo saber en la sección de comentarios. No dudes en suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir más vídeos interesantes. Gracias por ver, adiós y buenas noches.